El colectivo de mujeres arquitectos ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, que en las escuelas son más del 50% mujeres arquitectas, futuras arquitectas que estarán aquí también en el colegio y como parte de la Junta quiero que todas las mujeres arquitectas se sientan representadas, entiendan que el colegio es su casa, la casa de todos los arquitectos, de todas las arquitectas. Hemos construido una práctica profesional y una sociedad construida que se ha dejado de lado la mitad de la opinión de gente con capacidad para opinar sobre ella. Entonces es como si tuviéramos un resultado parcial pudiendo tener un resultado completo. ¡Gracias!